Muchísimas gracias. Estamos en barrio Nuestro Hogar 3, donde se ha producido un evento realmente muy grave de inseguridad. Vamos a comenzar hablando de lo que fue el ingreso de delincuentes derribando esta puerta a patadas prácticamente. La destruyeron para poder ingresar a la casa donde vive Juan Márquez, un hombre que trabaja en el campo aquí en la zona de Nuestro Hogar 3. Entonces, para que ustedes se imaginen, estamos en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Bueno, Juan Márquez se resistió al robo de estos delincuentes, que no es la primera vez que le roban. Al resistir se recibió dos impactos de bala, uno en el brazo, otro en el hombro. Bueno, y afortunadamente vive para contarlo. Juan Márquez, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿A qué hora ocurrió esto anoche? A las 2 de la mañana. ¿Cómo fue que pasó? Cuando yo vi, ya la puerta ya estaba tirada adentro. Y ahí lo veo a dos sujetos que estaban. Y yo me resisto y quiero alzar alguna cosa para pegarle. Y ahí me caeron dos tiros. Otro acá en el brazo, acá cerca en la muñeca y otro acá en el brazo. ¿En el hombro? Sí, en el hombro. ¿Es la primera vez que le roban, Márquez? No, ya con esta vez ya varios robos ya los saqué, siempre así. Ahora, ¿a usted le ha llamado la atención que derribaran la puerta de ingreso a la casa? Sí, porque una vuelta también entraron por la misma puerta, pero abrieron con una llave, se perdió la llave adentro. Y no sé cómo hacen para adentrar así, no sé. La verdad yo no entiendo nada. De todas maneras, vienen a robarle, no es la primera vez. Y a usted le ha llamado la atención la violencia con la que han actuado. Sí, esta vez sí, porque directamente los otros asaltos no eran así. Ya entraron hasta que nosotros estábamos durmiendo y no sentimos nada. Se llevaron ropa de mi hijo, garrafa, ya varias veces herramientas de mano. Con todas esas cosas se lo llevan. ¿Y siempre los sorprenden de noche? Sí, siempre, siempre a esa hora, 4, 3 de la mañana o siempre a ese horario, de 2 a 4 de la mañana. Ahora, Juan, esta vez ha sido mucho más grave porque le han disparado y le han impactado, pudo haber sido peor, ¿no? Sí, porque gracias a Dios todavía estoy a pie. No sabía, en ese momento no sabía qué iba a hacer. Tengo mis hijos que están adentro, no sé qué puede pasar. Porque ya con esto no hay nadie que anda por acá, ni policías. A veces los bolos llamas, demoran mucho. No sé, la verdad yo no entiendo. Bueno, anoche lo tuvo que asistir la ambulancia del 107, ¿tengo entendido? Sí, sí, me trasladaron a esa urgencia. Ajá. Ahí me curaron y me sacaron algunas placas, todo y... Bueno, imaginemos que ante la reiteración de hechos, usted dice que tal vez conoce a las personas que han ingresado a su casa. Yo no, no, yo estaba capucho, yo no conozco a ninguno y tampoco puedo decir sí, conozco, pero uno de mis hijas dice que lo conoce, no está aquí ahora, se fue a su trabajo. Ajá. Pero dice que lo conoce. Sí, dice que lo conoce. Bueno, Marquez, muchas gracias, muy amante. Bueno, gracias. El odio violento hace que la gente, los referentes del barrio, Juan Peñalosa, pidan, por supuesto, algún tipo de alumbrado, aquí no hay alumbrado público en nuestro hogar 3, y piden más custodia de la policía, Juan. Así es, Julio, ¿qué tal? Buen día. Sí, es un hecho aislado, ya que los otros no se denuncian, esto tuvo una relevancia porque fue un hecho bastante violento, los voy a decir que tenemos un grupo de WhatsApp, destacar algo, ¿no? Porque siempre hay que aclararlo. El tema de la policía actúa con lo que tiene. Hoy en la zona sur es muy grande, tenemos un solo móvil, dos por el sector, que tienen que andar por todos lados. Puntualmente, acá a punto de hacer algo referente al tema del hombro público. Yo lo que voy a pedir, le pido al Intendente, al Secretario de Gobierno, a Miguel Siciliano, que apure los trámites y se ordenan, sé que hay que hacer una modificación, el cual hace una modificación del suelo, y me permite, con un proyecto que está presente en EPEC, para que ingrese EPEC y ponga todo el ensamblo como corresponde y todo el hombro público. Que hay una cosa muy punta que siempre me acuerdo. Hay algo que dijo el gobernador, el 80% de la seguridad pasa por el U y disminuimos la delincuencia. Y es cierto, y acá no tenemos un 80%. Es un sector de ampliación hogar 3 que tiene 25 manzanas en forma previa de la luz hace 12 años. Entonces, tratando de regularizar eso, busquemos la forma. Ellos tienen la forma, el poder de cómo hacerlo. Entonces, yo les pido que, por favor, tengan en cuenta eso para solucionar eso, ya que con la policía no damos abasto. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, y verán ustedes, aquí en la imagen, los vecinos que se han aproximado, porque están todos realmente muy preocupados en este sector de ampliación, nuestro hogar 3, porque realmente están siendo todos asaltados. Como para que quede testimonio que la inseguridad no solamente se está viviendo en el centro de la ciudad con los robos, en algunos barrios cercanos al centro, con robos a comercios, con la visita a hogares. Y en este caso, la manera en que rompieron la puerta, han tenido que ver ustedes de qué forma la han colocado nuevamente y la han tenido que reforzar ante este violento episodio donde Juan Márquez resultó baleado y vive hoy para contar. Volvemos a estudiar.